¡Vamos! 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 que me dan la mamá, que veo cara de mi amor, amarte de mi amor, acabando celebrating con mi amor. Y una corda te traigo, que le he ni dormido a comer y ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La vida es mi color, es querida la sergosa, del Señor es mi concha. Ya que voy a rematar las hojas de mi palestro, lo primero es saludar a este pueblo de Cabello. No me voy a rematar a este pueblo de Cabello, lo primero es saludar a este pueblo de Cabello. Un saludo y testimonio que quiero darle encantado, a vuestra arca de Antonio, porque nos ha invitado. A vuestra arca de Antonio, porque nos ha invitado. La familia, la familia, que a creerle es necesario, con la creencia santecilla, ya no va a hablar secretario. La familia, la familia, que a creerle es necesario, con la creencia santecilla, ya no va a hablar secretario. Si vengo no me detengo, porque lo quiero sin casa, y cuando esta vez no vengo, yo me siento como en casa. Si vengo no me detengo, yo me siento como en casa. Si vengo no me detengo, yo me siento como en casa. La familia, la familia, que a creerle es necesario, que está visto y comprobado, que me hacen con el reloj, que el tiempo ya lo he pasado. Si vengo no me detengo, yo me siento como en casa. Si vengo no me detengo, yo me siento como en casa. Como cantar me enamora, yo pondré aquí el roche, y como cobro por hora, voy a cantar hasta la noche. Yo pido la bendición, señores, les he engañado, porque hay penalización, si me cedo demasiado. 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 Bueno, pues, buenas tardes amigos, estamos encantados de estar aquí otro año más, gracias a la organización, gracias a la virtualidad de Caberno, gracias a todo el pueblo de Caberno por habernos invitado a un año más. Aquí nos sentimos siempre como en casa y, voy a decir, los 30 años esperamos que la cuadrilla de Caberno pueda asistir a nuestro encuentro porque ya llevamos 3 años intentándolo, pero por causa no ha sido posible.